Gotas que salpican en el cristal, luces que se acercan, después se van, una curva menos, un metro más, que me llevarán, donde quiero estar, que me llevarán... Viendo el mundo a través de la ventanilla, viendo el pasado reflejado en el retrovisor, España empezó a salir del agujero económico y social en el que estaba metida. Y en este viaje hacia adelante, moviéndonos de aquí para allá en busca de eso que llaman progreso, nos acabamos encontrando con nuestro presente. El 14 de julio de 1969 fue un día histórico para SEAT. Ese día salió de las cadenas de montaje el coche que hacía el millón de los producidos. Honor que recayó sobre un modelo tan acreditado como el 124. 12 años antes, se había empezado a vender el 600, el modelo que socializó el automóvil en nuestro país. Y yo me sentía, vamos, como la Coplovich en aquel 600, te lo juro, me parecía una maravilla. El transporte era ya el motor del desarrollo económico y el coche se convirtió en el símbolo por excelencia del progreso. Hicimos nuestro el lema de Ford, un coche para cada familia. Es un armazo de un viejo color, un solo pistón. Las imágenes atestiguan el contento de la señora afortunada que recibe las llaves de su nuevo 600 con una explosión de nervios desatados. El automóvil, a causa de una publicidad completamente desorbitada, se ha convertido en el auténtico dios de nuestra época. Como ese coche no hay ningún otro. Un coche como este no hay dos, ¿no? No, 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 nunca, y yo creo que jamás. Esta es trapecería de peluche, se llama. Lleva todo neones en el techo. Hemos metido los pececitos para poder transportarlo y tal. Precioso, Paco, precioso, precioso, precioso. Sube a mi coche, rápido, mágico. Entra a mi coche, quieres ver mi coche. Este es mi coche, cómodo, práctico. Mira a mi coche, quieres ver mi coche. El asunto parece ser bastante claro. Para los conductores españoles el coche probablemente es el único artefacto realmente suyo, realmente de su propiedad. Y nos matamos trabajando para poder comprarlo. En los 60 adquirir un automóvil se convirtió en el primer símbolo de una buena economía familiar. Aunque para conseguirlo tuviéramos que hipotecarnos por primera vez. En la época de la velocidad, este vehículo, que no tiene caballos de potencia, en todo caso, un asno. Díganos usted, buen hombre, ¿cuál es su nombre? Juan Garriga. ¿Cuántos años tiene? 62. Pero usted no se ha enterado que esta es la época de la locomoción, que hay vehículos rapidísimos. ¿Cómo va usted con su borriquillo? Porque me falta dinero para comprarlo. Ese eslogan de un automóvil para cada familia se hizo cuesta arriba en varias épocas. Pero como alternativa económica siempre tuvimos... Una gran moto que corra igual que un cohete espacial. La moto nunca logró destronar al automóvil. Y a medida que aumentaba el número de coches en las ciudades, empezaron los problemas que aún hoy persisten. El aumento de la circulación en todo el mundo adquiere ya caracteres de problema serio en la capital de España. Con la calle de Madrid no se puede circular. No se puede circular. Con la calle de Madrid no se puede circular. Porque el tráfico se ha puesto de una manera infernal. La cosa es más complicada de lo que parece. Los nervios se alteran a menudo y el corazón paga su tributo en sobresaltos mientras las ruedas giran. Más de una vez me he puesto a llorar cuando además coincide que estás oyendo la radio, que te quedan 19 kilómetros de atasco por delante. Tienes que ir a dos sitios más. Hace dos horas que tenías que haber acabado tu jornada laboral. Y yo lo que hago es ponerme a llorar. Pero alegre esa cara porque no todo va a ser malo. No, además está el problema de aparcar. Conseguir un sitio donde dejar el coche sigue poniéndonos de los nervios. Aquí vemos a él y a ella buscando un lugar adecuado para su coche. Al divisar un sitio conveniente, ella quiere asegurárselo. Pero otra persona ronda por el lugar con los mismos fines. Ella intenta guardar el sitio, aunque según la ley no tiene derecho a hacerlo. El conductor usa el motor como arma de coacción y resuelve el problema de la manera tan poco versallesca que ustedes están viendo. Los recursos para poder aparcar no reconocen límites. Hay quien usa de modo ilícito la pintura roja del estacionamiento vedado. El disco prohibitivo móvil es otro ardid ilegal. O el carrito de un carbonero. Para controlar tanta picaresca se impuso la autoridad, con silbato y uniforme. Gracias a la señorita, guardia de circulación, guardia de circulación. Que si te tocan el pito, te lo tocan con razón. Estas mujeres constituyen el único aliciente, las Aiguatísimas, que hoy ofrece la circulación por las calles de Madrid. Y mientras la guardia urbana sigue intentando poner orden, el resto seguimos echándonos la culpa por los problemas de tráfico. Se dice que ustedes los taxistas, los conductores profesionales son muy agresivos conduciendo y que dan mal ejemplo al resto de los conductores. ¿Usted qué piensa? Bueno, yo no pienso de la misma opinión. Nosotros somos profesionales del volante y es muy difícil que nosotros seamos agresivos con el público. Si he tenido diez amagos de accidente, ocho han sido con taxistas. No me digas. Sí. ¿Luces de parar? No existen. No existen. ¿Intermitentes? No existen. Nada, nada, nada. Cabrona, mujer tenías que ser, vete en metro. Sí, sí, sí. Gorda. De mal educados, de mal educados a punta pala, hija mía. Sí, se ve que estar sentado hay a quien la afecta. A punta pala. ¿Quiénes son los malos entonces? Los malos, los pequeñajos, esos, los coches. ¿Los pequeñajos son los malos? Coches pequeños. ¿No será que usted se los mira así por encima? No, 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 es los que te hacen las malas pasadas. Los principales problemas son los turismos. Los turismos que nos cierran y nos hacen de cada faena espantosa. O sea, que los turismos siempre están ocupando la zona de carga y descarga. Hombre, ya lo ve usted aquí, que están todos ocupados, todas las esquinas y donde están los otros, pues no hay sitio. Bien, tras recoger estas opiniones en la calle, en la vía pública, volvemos al estudio. Opiniones que, lógicamente, no hay que aclararlo, no tienen ningún valor estadístico sociológico. El transporte privado trajo consigo otro problema más. La ciudad se llenó de tubos de escape. Y de repente, la calidad del aire empezó a ser tema de conversación. Aquí no se puede respirar, desde luego. Que eso es esperante. ¿Por lo qué? ¿Y por qué? Yo creo que es cosa de los coches, todo. La solución es un daño Que ataca a dos por igual Porque si no la respiras Te la tienes que tragar ¡Ey! ¡Una bicicleta! ¡Mi coche por una bicicleta! La bicicleta Es una estrella en eterna promoción a la primera división del transporte Limpia para la ciudad y sana para nuestro cuerpo La bicicleta lleva tiempo anunciándose como la solución al tráfico en la ciudad Para mí el coche no tiene por qué existir No debía de existir Un valiente, sí señor Pero antes tuvo que aprender Pero aunque la bicicleta se adapte a los tiempos modernos Pocos la ven como el nuevo signo del progreso ¿Por qué aquí no se usa la bicicleta? ¿Por qué? Porque no la tengo Es que yo no me veo ya con mi, en fin, mi forma de ir bicicleta Yo no me veo bien Porque es peligrosísimo Bueno yo sí, en mi pueblo sí iba, pero aquí no Hombre, desde luego en la ciudad y concretamente en Madrid Para las distancias que habitualmente recorremos Se puede utilizar perfectamente la bicicleta Sí, sí, vale, vale, lo que tú digas Pero eso sería la idea, indudablemente, ¿no? Que cada uno fuera en bicicleta y tal, ¿no? Pero eso tienen que ser las autoridades Uno solo no puede hacer nada Y si no es la bici la que va a liberar la ciudad del coche Tal vez nuestro salvador sea el transporte público No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad Apúrate el autobús en marcha Corre si no te quedará Pensaba, no pierdas más el tiempo Si no vienes, sé que te arrepentirá Si quieres compartir mis emociones Ven conmigo, sé que te divertirá Ven, salta, no pierdas más el tiempo Que mi autobús calizo ya se va Según Margaret Thatcher Todo aquel mayor de 30 años Que siga utilizando el transporte público Se puede considerar un fracasado Tal vez porque el coche sirve para mucho más Que para ir de aquí y para allá Y cuando alguna vez quiero cepillar En mi coche me tengo que apañar Qué difícil es hacer el amor En un Sim Camille En un Sim Camille El Sim Camille apareció a mediados de los 60 Una época en la que no solo empezó a crecer el número de automóviles Sino que también fue el boom de las costas como destino turístico Y para llegar a la playa Hacía falta carreteras y autopistas que aún no existían Las autopistas dan servicio a las necesidades del futuro Estamos haciendo los caminos del futuro Puentes y túneles empezaron a romper el paisaje Para facilitarnos el transporte Aunque fue otra novedad la que más nos sorprendió Los peajes Buenas tardes Buenas tardes, ¿cuánto es? Son 90 pesetas ¿Por qué son 90 pesetas? 85 pesetas ¿Por qué? Las autopistas se nos presentaron como un servicio Cuando en el fondo lo que son es un negocio Aunque fuera pagando En la década del 60 y el 70 Las carreteras y autopistas se convirtieron en el medio de transporte Más usado en el país Desbancando al tren en el transporte de personas Y por supuesto de mercancías Mi marido es chofer porque lo requiere así la vida Y en fin Se gana dinero pero siempre estás ¿Con él con qué? Cuando salen de viaje, a ver cuándo llegarán Pues mi marido, miembro de chofer A veces le grito y digo Yo no me gustaría que fuera de chofer Y él nos dice ¿Y qué tengo que hacer por aquí si no hay trabajo? Todo un hombre y caballero De profesión, camionero Que merece un monumento y mucho más Lo primero, estamos pagados Lo segundo, paras en un restaurante Donde hay uno tocar o dos Y te miran como si fuera un cerdo Porque te miran como si fuera un cerdo Eso es lo segundo Y lo tercero, somos unos desgraciados Por trabajar en la cartera Con una mano al volante Y con la otra elegante Ayudando a los demás Con una mano al volante Y con la otra elegante Ayudando a los demás En cuanto a los ligues A las aventuras femeninas y todo esto ¿Hay algo de verdad en esto? ¿Es exagerado? En eso te voy a decir una cosa Me gusta ser sincero más Si yo monto alguno en el camión Y ella traga Yo la trago Que no traga por la carretera Camionero y caballero Te mereces monumento Ya lo dice el mundo entero Te mereces monumento En tus viajes por ahí ¿Tú crees que merece la pena? ¿Qué? Nuestra profesión Hombre, pues a mí ¿A cuántos conoces que hayan acabado con dinero? ¿Sabes cómo terminaremos? De guardas en un garaje O en una gasolinera O en cosas peores Lo que quiero decir es que nos pasamos en esto Los mejores años de nuestra vida Y luego... Luego te compras un camión Y ya Y seguir siempre en la carretera Mientras el cuerpo aguante Yo hablo con el camión Yo... Todos los camiones que he llevado Tienen su nombre Cirilo, la caperrecita roja ¿Dónde está mi casa? ¿Se encuentra hasta a gusto? Muy a gusto ¿Duerme bien? A mí me encanta Aquí nos quitamos los zapatos ¿Y esta es la litera del chiquitín? Aquí el chiquitín hace así Ya Hasta luego, Lucas Tal vez el camionero Sea el rey de la carretera O tal vez Lo sea el guardia civil El público cree en ocasiones Y ha dicho, ha rumoreado Que ustedes acostumbran a ocultarse Para sorprender Infraganti Aquel que comete una infracción Pues yo creo que es una equivocación Que el público tenga Este concepto de nosotros Porque el esconderse Es ocultarse totalmente Una persona Y si estamos en un cambio arrastrante O curva de reducción La visibilidad Es debido a los accidentes del terreno Pero no estamos escondidos Como ellos creen Y la prueba más temida Sigue siendo la del alcohol Desde principios de los años 70 La tasa de alcohol en sangre Se mide a pie de carretera Gracias a los alcoholímetros Ya la tendrá que soplar Durante unos 7 u 8 segundos De manera continuada Sin parar Ya la avisaré yo Cuando quiera No te harás soplar No te harás soplar No te harás soplar Por reventar Esa máquina La mayoría piense que este problema No va relacionado directamente con ustedes Y creerán que los datos que hemos aportado Corresponden a problemas originados por borrachos Y no es así Y por eso hemos realizado una serie de pruebas Que nos parecen sumamente ilustrativas En primer lugar tenemos a Gustavo Un hombre joven Dinámico Y que representa ese grupo social Cargado de preocupaciones Y que aprovecha las horas sobrantes De su larga jornada laboral Para relajarse Tomando unas copas con los amigos Después está Luis Hombre de peso Que gusta de acompañar sus comidas Casi rituales Del correspondiente alcohol Que le facilite la digestión También colabora Martín Que hace un poco el papel del joven rockero Que pasa de casi todo Menos de sus tardes de discoteca Acompañándolas de los consabidos cubatas Gustavo con sus cuatro whiskeys Dio 1,3 Luis que había comido Y se había bebido un vermouth 375 centímetros cúbicos de vino Y dos copas de coñac Marcó 0,9 Martín que se había tomado Los cuatro cuba libres De Ginebra Dio 1,5 Y es que esa tasa Del 0,8 por mil De alcohol en sangre Permitida por la ley Se alcanza De una forma mucho más fácil De lo que usted se pueda imaginar Hoy el límite está En el 0,5 Y la multa nos sigue dando Más miedo que el accidente Precaucido amigo patrón Tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tu frío Que te dicen con cariño No corras mucho papá Las carreteras españolas Se fueron llenando De puntos negros Poco a poco La obsesión por un coche Más rápido Dejó paso a la necesidad De un coche más seguro Cuando pare en el semáforo El cinturón Acuérdese del cinturón El cinturón Le estoy diciendo El cinturón de seguridad Es un invento simple Pero es uno de los mayores avances Que se han incorporado Para salvar vidas Dentro del automóvil Otras mejoras en la seguridad Se quedaron por el camino Conducir un coche Puede ser una tarea agradable O un ejercicio peligroso Este último caso Se produce cuando el conductor No logra dominar el sueño Para evitar estos riesgos Un inventor de Florencia Ha ideado un dispositivo Que se coloca Bajo la barbilla del chofer Y que en el momento oportuno Emite una señal acústica Que equivale a un grito de alarma Sin embargo Los escépticos piensan Que si la cabeza se la dé A lo mejor para no dormirse Sería tomar un buen café Hoy los coches Empiezan a incorporar Cámaras, láseres y radares El Elevalunas eléctrico Que tanto nos sorprendió Hace tiempo Que dejó de ser una novedad Hace 50 años Nadie pensó Que un ordenador de a bordo Acabaría tomando decisiones Por nosotros En breve Los automóviles conducirán solos Hoy va en el coche Y ya no te pierde Esto es increíble Si lleva GPS Le, le, le Le, le, la Si, el GPS Un invento que según el nodo Nos acompaña Desde los años 50 Un ingeniero español Don Antonio Martín Santos Ha inventado el automapa Con una ojeada Al panel del aparato Se averigua en todo momento El lugar exacto Del itinerario En el que se encuentra El automapa Va sincronizado A la transmisión del vehículo Y en él Se hallan toda clase De indicaciones Distancia kilométrica Entre los pueblos Emplazamiento de hoteles Albergues Surtidores de carburante Garajes Y cuantos datos Pueda precisar en su recorrido El viajero También desde hace tiempo Se habla del coche eléctrico Aunque hoy la mayoría Sigamos pasando Por la gasolinera A repostar El pintor y escultor francés Paul Arsand Inspirándose en la forma Aerodinámica ovoidal Ha construido un asombroso Y pequeño coche eléctrico Este automóvil Está fabricado En un taller de Montparnasse Tiene un radio de acción De 150 kilómetros Y puede avanzar A 75 por hora El que sí pasó A ser eléctrico Desde hace mucho tiempo Fue el tren A través de los amplios ventanales Es grato contemplar La sucesión De los variados paisajes españoles Mientras el viajero Puede hacer uso De los servicios de restaurante El viajero Con su curiosidad insatisfecha Pregunta al revisor Por qué no se pueden Bajar las ventanillas Estos trenes No lo necesitan Disponen de aire acondicionado Y ante la invitación Del empleado Accede gustoso A que éste le muestre La instalación Por medio de la cual Se aspira el aire del exterior Filtrándolo del polvo Y se mantiene dentro del tren El clima artificial Más conveniente Hoy en el tren Más que viajar Nos desplazamos Ir de casa al trabajo Ahorrándonos los atascos De entrada a las ciudades Es la envidiable comodidad Que hoy nos dan Los trenes de cercanías Viaja sin horario Sin itinerario Va, el tren se va Quizá va con benzina Acaso gasolina O electricidad Hoy el tren Se une al metro Y al tranvía En la lucha contra el coche En las grandes ciudades Y para vencer Como mínimo Debe ofrecer puntualidad Tú sabes lo que pasa Si es que no pasan Yo me voy Demorás que en algunos casos Pueden alcanzar los 45 minutos Menos repetir la musiquilla Y arreglar los problemas Creo que tienen que hacer Pero el RENTE No os ha informado De lo que ha pasado El problema es que una máquina Ha roto la catenaria Y están solucionándolo Una vergüenza Una vergüenza Somos conscientes de ello Y repito Pedimos excusas Yo tenía que entrar A siete y media Caballero Mire, usted ve Quien soy yo Yo soy un guayaz civil Antes de la irrupción del coche El tren Era la manera más fácil De recorrer largos trayectos El expreso Barcelona A La Coruña Conocido como El Shanghai Express Tardaba 36 horas En completar el recorrido Con 67 paradas Para los niños De provincias como yo Que soñábamos siempre Con escapar A países imposibles La única posibilidad Era el tren Que era como El caballo de los cuentos Que nos iba a llevar lejos Y los mejores caballos Siempre fueron Los Talgo Un diseño español Que durante seis décadas Fue una innovación Constante sobre las vías En los años 60 El tren empezó a dejar De ser el protagonista De nuestro ir y venir A largas distancias Se probaron nuevos diseños Como el tren vertebrado El nuevo sistema De tren vertebrado Consiste en un espacio Tubular continuo Rodando sobre un binario Que abraza al tren Y lo hace indescarrilable El hombre del día Exige grandes velocidades Hablándose normalmente De 300 y 400 kilómetros por hora Y el tren vertebrado Está en esa línea Pero solo cuando llegó La alta velocidad El tren volvió a tener Su oportunidad de éxito masivo Y esto que hasta hace poco Era un petusto camino de hierro Es ahora una auténtica Autopista ferroviaria Vamos a 270 kilómetros por hora Y apenas se nota Oye, este tren Más que correr Vuela Volare Oh Cantare Oh ¿A ti no te da miedo Estar aquí encerrado? No, pues ya está No corras tanto No, pasa nada ¿Podemos parar? Sí Venga, claro Mira Siempre hay algún pasajero Que está nervioso Y una cosa de la tafata O una palabra amable De la auxiliar Después de calmar Y hacer el vuelo Mucho más agradable Tengo miedo al avión También tengo miedo al barco Por eso quiero saber Lo que debo hacer Pa' cruzar el charco Por eso quiero saber Lo que debo hacer Pa' cruzar el charco Pero el miedo No ha impedido Que el avión Se haya popularizado Con los vuelos De bajo coste Hoy se puede volar Por el precio De un billete De autoluz Hola, buenos días La tendencia Empezó en los años 80 Con los vuelos charter Pero antes Volar era un lujo Para muy pocos Y en el aire La mujer consiguió Uno de los trabajos Con más reconocimiento De la época ¿Por qué escogiste La profesión de a tafata? Pues como todas las niñas ¿No? Pues qué ilusión Pues qué mono Pues cuántos sitios Voy a conocer Hombre, es muy entretenido Y es diferente De cualquier otra cosa Que podamos hacer Para mí es una profesión Muy interesante Ya que conoces A gente diferente tipo Desde que he entrado Pues además Hemos hecho cantidad de amistades Y luego te pasas Tantidad de días fuera Y... Muy bien Fenómeno, vamos Mantenemos nivel de vuelo 3-1-0 Y estamos estimando Villatobas a los 43 Hasta ahora El viajero podía ir A Palma de Mallorca Prescindiendo del coche O confiándolo al barco Mientras él escalaba las nubes Ahora puede realizar Este mismo viaje Llevando consigo Su automóvil El avión lleva Un garaje montado En su parte delantera La operación De elevar y bajar Al suelo Los vehículos Se realiza En 10 minutos Siempre volvemos al coche Nuestro medio preferido Para desplazarnos Aunque en el pasado No han faltado intentos Para jubilarlo Su nombre es Elivector Y consigue despejar Y moverse por el aire Aunque a poca altura Es anfibio Y si no muy rápido Bastante seguro Otra de sus ventajas Es que como el techo de vuelo Es muy reducido Las caídas nunca pueden ser De gravedad John Clay Estudiante norteamericano Residente en Puerto Rico Ha hecho un descubrimiento De gran alcance Un automóvil Que flota Sobre bolsas de aire Aquí vemos a Clay Haciendo la primera Demostración pública De su invento Una firma inglesa Acaba de lanzar al mercado Este pequeño ingenio Llamado Girocóptero Que está llamado Según dicen A resolver los problemas De tráfico En las ciudades Claro es que Si la moda se populariza Y todo el mundo Girocóptea Los problemas Se trasladarán A las nubes Y en las alturas Terminaremos viendo Parkings Para girocópteros Y zonas azules Aunque Bien mirado Eso de las zonas azules Le va muy bien Al cielo Sea como sea El futuro Poder ir de aquí Para allá Seguirá siendo Una necesidad Y un símbolo De progreso Rápidos Seguros Y disfrutando Del camino Viaje con nosotros Y quiere gozar Viaje con nosotros A mil y un lugar Y disfrute De todo al pasar Y disfrute De las hermosas historias Que les vamos a contar La 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 la